A su nombre, a su nombre, a su nombre, que puedas adorar a Dios. Tome su lugar un momentito, por favor. Ahí es a su nombre, a su nombre, yo no soy muy extenso, tengo la bienaventuranza del buen predicador, del aventurado el que predica corto porque lo vuelve a editar. Y si despienden no te ven más la cara, ¿cuándo es la gloria? Estoy contento, feliz, agradecido, querido, gracias a nuestro hermano y amigo Elías, amén, pastor de esta iglesia, a Tobías alabarse el nombre del Señor y a todos los obreros del Señor conciernos en este ministerio, aleluya, es un placer y un privilegio para nosotros la iglesia samaria estar aquí, decir presente alabarse el nombre del Señor en este segundo aniversario ¿cuántos alaban a Dios por eso? estamos contentos estamos felices estamos agradecidos de Dios cuando yo llegué a la iglesia 18 de abril del 2009 todos los hermanos de la iglesia se fueron y me dejaron con 5 personas la tesorera de la iglesia que se quedó allí en ese entonces conmigo miraba los miles del edificio y se jalaba los pedos y le decía ¿y cómo los vamos a pagar? y yo le miro a los ojos y le dije nosotros le servimos al Rey de Lodo y no tenemos necesidad y no tenemos necesidad de pedirle a nadie porque nosotros andamos con el Rey y el Rey va a bendecir el lugar 5 años 5 años han pasado en 5 años Dios ha trazado un momento de victoria para nuestra vida yo vengo con un mensaje de parte del Espíritu Santo de Dios quiero decirte que el diablo se me paró de frente sentí su presencia y me dijo no vas a llegar a ese lugar y no vas a hablar en ese lugar he pasado un día terrible y tremendo una batalla espiritual tremenda yo no sé si tú me estás entendiendo y si tú has tenido peleas con el diablo y con el diablo si tú has tenido pecado saca la cara cuando no quieres que tú tengas la bendición que Dios te quiere quiero que mi esposa por favor se ponga de pie aleluya y salude al pueblo mi hijo pastor en la iglesia de México que se ponga de pie y salude al pueblo vengo desde México aleluya en este lugar alabanza a saludar a todos los hermanos en esta hora y a su nombre pero me invitaron a predicar todo el mundo le dijo su iglesia que se pusiera de pie pero la mía pasó aquí al frente y todo el mundo lo vio de frente por eso no le voy a decir que se pongan de pie ahora todo el pueblo por favor de pie